Yeah, engano Me busco a cada hoja un apoyo, estar estable en el arroyo Coyunturas sutiles en un imperio de soporno Algo de paz cuando lo enrollo, no lamento sin cómodo Con nervios entumecidos, enmudecidos por plomo Somos todos vulnerables en las brasas de este hábitat Pero al final se la quita y le taquillamos algo Preserveses secretos porque no hay a quien contárselo Resaltaré los lapsos extraños cuando bajá el telón Si encajan no hay más de una oportunidad, dicen a mí Espíritus, espían de resbalar, que estía la esclavitud Maligna, extendida y que designa Engano Peligro, me equilibro, delitos protagonizan el interludio del libro Artistas en actos macabros, indebidos escritos Incito la violencia cuando la necesito, instinto venga Criterio se gana al serio si lo es merecido Las cuentas se cobran al acto que se es debido Subliminales estilos de doble sentido Cludos y corrosivos, cludos y corrosivos Bang, tigres que buscan su alimento en la de esta selva Placa, placa, plan, 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 boy, boy Jungla ya está aquí de animales por donde quieras Hoy solo quiero ganar Tigres que buscan su alimento en la de esta selva Placa, placa, plan, plan, boy, boy Jungla ya está aquí de animales por donde quieras Hoy solo quiero ganar Rosa filosa, sacarla directamente de la zona más negrosa Bongo de la ciudad, Bolívar, a los barrios bajos de Bosa Remetiendo con los ruidos cortantes que te destrozan Ya, jama tu fosa Incertitumbre, estando al porte del test nivel de la cumbre Instintivas actitudes que el orden irrumpen La idea del sur que no se interrumpe Estando al porte del test nivel de la cumbre Instintivas actitudes que el orden irrumpen La idea del sur que no se interrumpe Estando al porte del test nivel de la cumbre Instintivas actitudes que el orden irrumpen La idea del sur que no se interrumpe Estando al porte del test nivel de la cumbre Engano